Oiganme señores, oiganme Se le marca la cintura a la negra del solar Bajo sus alas oscuras y las tienes de apretar Oiganme señores, oiganme Se le marca la cintura a la negra del solar Bajo sus alas oscuras y las tienes de apretar Oiganme, oiganme, que yo quiero un marcha El negrito que la saque, tienes que saber bailar Oiganme, oiganme, que yo quiero un marcha Como suena Cristo Ramblin, con sabor y pabuncha Oiganme, oiganme, que yo quiero un marcha Oiganme, oiganme, que yo quiero un marcha Oiganme, oiganme, que yo quiero un bañe El negrito que la saque, tiene que saber bailar Oiganme, oiganme, que yo quiero un bañe Si que suenan estos randes, con sabores pa' monchear Oiganme, oiganme, que yo quiero un bañe El negrito que la saque, tiene que saber bailar